Saludos como están, les hablo aquí Bukiles 5 y bienvenidos a un nuevo video de Demon Slayer Kimetsu no Yaga Si, en el video anterior nos quedamos en el bosque que estábamos peleando contra Rui y su freguero de familia falsa Que se inventó que él quería pero no podía El video está completo en Facebook En el episodio 6 que es este, conoceremos a los Hashiras, los pilares como lo conocen mucho En el video verán sus nombres y todo ya que yo no me lo sé todo, solamente me sé, ustedes saben Ryoka, Rengoku y después no me sé más nada porque no lo he leído bien y realmente estoy viendo el episodio ahora Solo no le he puesto mucha atención porque ustedes saben que uno ve el episodio Pero por lo menos, por ejemplo, en el de Rengoku, yo supe su nombre bien porque vi el episodio El de aquel también, entonces como que así, entonces yo me lo aprendo así Bueno, simplemente lo conoceremos y ya Tanjiro recordará ese momento No pondrán la parte donde Netsuko sale y intenta, ustedes me entienden, matar a uno de los pilares Porque le clava una espada, esa parte no lo van a poner Bueno, los dejaré con el resto del video para que ustedes vean qué pasa Obviamente quien vio el anime se va a dar cuenta de una vez Y espero que les guste, bye No, 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 no El hombre que ha llevado a la chica de la chica de la chica de los brazos... ¿No? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Soy a la chica de este niño! ¡Vamos! ¡Esta chica de la chica de la chica! ¡Suscríbete! ¡Eso es grande! Ya lo he hecho... ¿Qué? ¿Aquí estos chicos? ¡Los ojos bien! ¡Los amigos! ¡¿Quién está aquí? ¡Aquí está el piso! ¿Aquí está esta piso? ¿Aquí está este? ¿Aquí está el piso? ¿Aquí está el piso? ¿Aquí está el piso? Es la Secretaría de la Novena. Y ahora te voy a un propósito. ¿Quién Kamedo Tanjiro? Cuando inicias a la la caza, te créas un lugar de las pelvicas que les derrotas. ¿No hay necesidad ? ¿No hay necesidad ? ¿No hay necesidad ? ¡Eso es que me encuentre en contra de los que me han perdido! ¡Eso es que! ¡Eso es lo que me hacía! ¡Eso es lo más bonito que yo! ¡Eso es lo más bonito! ¡Eso es lo que me hacía! ¡Eso es lo más lindo! ¡Qué malo! ¡Se ha perdido el cuerpo! ¡Se ha perdido el corazón! Oh, es un niño que es muy divertido. Es un mal. Se creó que es un mal. ¿Qué es ese tipo de lluvia? ¿Qué es lo que dice? ¡Nezuko! ¡Nezuko! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me gustan. Mira el mea candecat. Sí, está jugando. Sonido que le ha ido a la foto. ¿Qué es eso? ¿Yungo? ¿Qué es eso? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Inosuke también está así. No hay nada que hacer. No, no es así. ¿No? 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 ¿No te conocías? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? 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 Yo entré a ver el menú y ya no me dudan cuando se ponen en la casa? A mi no me gusta eso, yo entiendo el punto de ello, el punto de ello es como, eh, que tu lo cojas antes y el otro no pueda coger, esperar como a que tu cojas, porque incluso Naruto tenía un glitch para ver al otro, no me acuerdo que un poco me lo dijo nada, y porque a veces a uno se le zafa con la boca y el micrófono, entonces, si tu lo coges antes nadie va a... A mi ver, es tan difícil de confiar, solo no puede confiarlo, no solo no puede usarlo, primero es la pina de plantas, el cuerpo no puede usar, no puede usarlo, el cuerpo no puede usarlo, no puede usarlo, no puede usarlo, no puede usarlo,ophaneza Y ahora esto no puede usarlo, pero después me acuerdo con esta parte de los episodios Se pudiera crecerla, sea que el enemigo y el un sueño es difícil de se producir, ahora va a ser igual, ahora está en esta parte de la época, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero es la señora que estaba pensando. No, no, no. 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 No, no, no.